Los gobiernos están pidiendo 40% más información a Twitter sobre nosotros. Los usuarios, resulta que los tres países que más piden información, Estados Unidos, Turquía y Rusia, pero solamente cumplen con esas peticiones de Twitter en Estados Unidos, 80% del tiempo en Turquía, 0% del tiempo Rusia, 0% del tiempo. Sé que mucha gente en América Latina quiere saber de sus gobiernos. Vamos a publicar este mapa de Twitter en nuestras cuentas de Twitter. México, por ejemplo, han pedido información sobre siete cuentas, pero solamente han cumplido 0% de las veces que han pedido información. Colombia también, otro gobierno que ha pedido tres veces, pero no han cumplido en Twitter. Argentina también han pedido información sobre tres cuentas y Twitter dice que ha cumplido 33% de las veces. A veces están pidiendo información, se supone un gobierno, sobre la seguridad de su país. Claro que si un terrorista, por ejemplo, está usando Twitter, yo quiero que sepan de eso, pero otras personas dicen que después de saber lo que dijo Edward Snowden sobre lo que están haciendo, que no quieren que sus gobiernos estén espiando. Así que si ustedes dicen algo en Twitter que no quieren que su gobierno sepan, ya pueden revisar este informe para saber. Claro, lo interesante es ese informe, pero tú dices que algunos responden, por ejemplo, Argentina dijiste que es más de un 30%, pero en otros lugares es un 0%. Si Twitter decide no darle información al gobierno, no se la da, no tiene obligación de ofrecerle, de brindarle esa información al gobierno que la solicita. Es una decisión que hace Twitter, una decisión distinta en cada país. Por ejemplo, Twitter está demandando al gobierno estadounidense en este momento, y luego en Turquía, por ejemplo, han prohibido el uso de Twitter durante varios meses, pero en este momento está funcionando. Así que depende del país.